Salud, salud, adiós Salud, salud, adiós Salud, salud, adiós Recuerda que el amor, el amor es sabor Y no obligación Y ese amor por ti fue sincero Y que todavía te quiero Con tus hijos, con tu esposa Piensa que más bien yo soy Y toda cosa Muchas gracias Hijo de nuevo, con tu familia Es mejor que terminemos Yo te quiero Tú no eres consciente Pero mejor yo me recidro Reverbente Desde luego Buena suerte En Bogal están tus hijos Que te quieren Yo te pido Para siempre Con un te quiero Que se gane hasta la muerte ¡Baila más! ¡Baila más! Aplastando Supergirl International Oh sí Oh yeah ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! Gracias.